Apreciada Carolina, si me da el honor, placer y privilegio de presentar inmediatamente para que aprovechemos lo más que podamos a don Oscar Monsalve Rizaloca. ¡Ay, qué entusiasmo! ¡Qué placer y privilegio de tener a Rizaloca! Apreciado Oscar, gracias por estar acá en De Locos de Telemedellín, aquí te ves. Santiago, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por esa energía y ese entusiasmo que es el que más necesitamos en estos momentos, con todo eso que estamos viviendo, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme estar acá un ratico con ustedes. ¡Qué bueno! Gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio, por supuesto. Rizaloca, empecemos contándole a todas esas personas, ¿hace cuánto estás en el humor ya? ¿Cuánto llevas ya en esta carrera que sin duda ha dejado muchos frutos? Pues yo estoy mamando gallos del colegio prácticamente, pero digamos que ya de manera seria, por decirlo así, más o menos desde el año 2000, 2001, aproximadamente, sí. Más o menos, yo pensé que le ibas a preguntar, apreciado Oscar Monsalve, desde cuándo haces parte de la comunidad Calvo Sin Fronteras, que se expande por el orbe y por las estrellas y también tiene un representante ahí, apreciado Oscar. Vea, vea, pero le voy a contar, le voy a contar, mire, la primera calidad mía fue por culpa de Sado Felices, por culpa de Sado Felices íbamos a grabar la parodia del desafío y nosotros íbamos a grabar en la hacienda Anápolis, entonces me habían dicho, bueno, el personaje que usted tiene que hacer es este, me lo mostraron y era calvo, entonces me dicen, usted verá, si le ponemos la calota esa o se va a atuzar, y yo me puse a pensar, y en ese calor, en la hacienda Anápolis, eso fue 40 grados, no, no, yo me atuzo, esa fue la primera atuzada, y la segunda atuzada y última fue hace, eso fue ya hace cuántos periodos, estábamos en los Juegos Deportivos de Periodistas a Cor, y entonces yo era el nuevo de la delegación de Antioquia, eso fue en Cúcuta, hace ya tres años fue, y entonces me dicen, bueno, si quedamos campeones con Antioquia, el reto es que usted se tuse, y yo le dije, todo hágale, y yo me estaba dando crecer el pelo otra vez, bueno, lo poquito que crecía, como desde por acá para allá, y quedamos campeones, quedamos campeones, y le cumplía a los compañeros y colegas de a Cor, Antioquia, me puse, y así me quedé ya prácticamente, y ya pues decir uno que la volverá a dejar crecer, como les digo, ya crece como desde por acá para allá, mejor que el lópez, así quedó así, mejor así, mejor así. Oscar, ya casi 20 años, entonces en la comedia, ya nos contaste tu historia de por qué estás calvito, por qué risa loca, por tu risa loca, o hay otra anécdota. Sí, no, la risa loca, a mí me cogen los ataques de risa, y son muy difíciles de parar, a mí me bautizó Vargas Vil, yo estuve con el manicomio Vargas Vil, casi cinco años, siempre lo he dicho, en la mejor escuela de humor que tiene este país, por ahí hemos pasado muchísimos humoristas, y fue Vargas Vil el que me bautizó risa loca, pero así por los ataques de risa que me cogen, a veces la gente piensa que la risa es postiza, que es fingida, cuando en la luciérnaga me coge el ataque de risa, y en este caso Gabriel de las Casas, que es nuestro director actual, dice, cierre Medellín, porque ya es imposible seguir en ese momento. Así es, yo te voy a dejar un momentico en compañía de Santi, porque voy a ir donde Pascual, nuestro portero, que tiene una noticia espectacular, entonces, Santi. Bueno, ahorita nos trae pues buenas noticias, apreciadísimo risa loca, fuiste descubierto por Crisanto, aquí lo tuvimos, gran amigo de la gente, loco querido, ese relato que has construido desde el humor, que te lleva a ser una de las principales personalidades en ese relato, ¿cómo le decís vos a aquel pelado que en este momento está en el colegio virtualmente, y cree que tiene ese talento para que persista, insista en búsqueda de los sueños como tú lo has conseguido? Pues Santiago, hermano, yo creo que lo primero, lo primero es creer en uno, ¿cierto? Y seguir soñando, seguir soñando, tener ese objetivo y esa meta clara, a mí me dijeron que yo no servía, que no tenía talento. ¿Qué tal? Y sin embargo, yo seguí luchando por este sueño, por algo que yo quería, y gracias a Dios pude mostrar que sí podía trabajar y vivir de esto. O sea, yo creo que uno no se puede dejar bajar la caña, como decimos nosotros, de ninguna persona, de nadie, independientemente del que sea, uno tiene que creer en uno, creer en las capacidades que uno tiene y soñar, hay que soñar, o sea, uno tiene que soñar para poder lograr los objetivos y las metas. Por eso nosotros los telemedellinenses tenemos el honor, placer y privilegio que a través de la mejor pantalla del planeta Tierra, del globo terráqueo, señoras y señores, tenemos comunicación instantánea con los personajes que mandan la parada. Gracias, Carlos Vives, por estar en este momento con nosotros, los telemedellinenses, a esta hora de la noche nos complacemos de tenerte acá. Carlos, ¿cómo ha acontecido todo este tema del confinamiento obligatorio, precisamente en Pescaíto? Mucho olor a Pescaíto, regresar a los Pescaíto. Gracias, gracias, gracias Santiago por esa invitación, esa presentación tan humana, tan linda, tan llena de vida. Bueno, nosotros nos estamos cuidando, nos estamos cuidando con Claudia Elena, con los niños, con todo, ahora con Viana, disfrutando del tiempo en familia, disfrutando en casa, disfrutando de Telemedellín también, disfrutando de ustedes, como tiene que ser. Oiga, no se tienen noticias de Diomedes Díaz desde hace siete años, y eso es bueno, apreciado Diomedes Díaz, que nos acompaña desde otro plano existencial, Diomedes, saluda por favor a todos los telemedellinenses que te extrañamos, y quedamos maravillados con todo ese relato que desde el vallenato nos regalaste. Bueno, un saludo especial para la gente de Telemedellín, ¿verdad? Para ti, Santiago, para todos los seguidores y para todas mis fanaticadas. Sí, bueno, es verdad que hace tiempo no tienes noticias de mí, pero aquí estamos siempre acompañándonos, porque le dejamos la música del cacique, ¿verdad? La música para todos los seguidores, para todas mis fanaticadas y para todas las mujeres cantándole ¡Ay, pueden haber más bellas que tú! Ahora atracco más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina, las hay con coronas de cristal, y tienen todas las perlas del mar, tal vez, pero en mi corazón ustedes son la reina. ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto, con mucho gusto! Señoras y señores, desde Noticias Telemedellín tenemos primicia de última hora. Nunca falleció, fue un mito, y lo vamos a develar porque los telemedellinenses tenemos la fuente de la noticia con Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿cómo ha hecho usted para estar encerrado de los medios y precisamente comunicarse con el mejor canal del Orbe y de las estrellas? ¿Está más vivo que nunca Juan Gabriel? Hola, mis amores, un saludo muy especial para toda la gente de Telemedellín, de verdad que los extraño mucho, pero bueno, ya Santiago me ubicó y aquí estoy saludándolos a todos, de verdad. Uno a veces se tiene que perder y se tiene que desconectar, pero nuevamente los quiero de vuelta conmigo y yo con ustedes, como siempre ha sido mi sueño y mi anhelo, por eso hasta que te, hasta que te conocí, y la vida con dolor, no te miento muy feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, Santi, pero mucho más. ¡Qué verdadero honor, placer y privilegio haber tenido ese popurrí de interpretaciones que son muchas más apreciado Oscar. Aquel telemedellínense que está detrás de las pantallas seguramente dirá, ¿cómo hace una persona para precisamente emular con tanta sapiencia y exactitud un personaje? Esa misma pregunta te la traslado a Preciado Oscar. Pues hermano, yo creo que primero es un don que Dios nos regala, que Dios nos presta para nosotros compartirlo también con toda la gente. De ahí, pues nos toca estudiar mucho la voz de los personajes, estudiar, escucharlo, grabarlo, grabarse uno también, y mirar a ver cómo le va cogiendo uno la comba al palo, como decimos nosotros, hasta que nos salga la voz. Y le salió, apreciado Oscar, usted que es un hombre de familia, de hogar, de valores, que nos encontramos de cuando en vez en un centro comercial compartiendo un delicioso cono de vainilla, loco querido, la pregunta que tenemos para ti y la que hemos tenido para los invitados en el día de hoy es precisamente, ¿qué extrañas de alguna comida que te abra el apetito? Porque ya vemos pues que estás demasiado vigoroso, Juan Pablo ya no tiene temor de abrir las redes sociales de Risa Loca. ¿Qué extrañas de compartir en una comida familiar, apreciado Risa Loca? Bueno, primero, extraño compartir con mis papás, visitarlos y estar con ellos, yo creo que eso es lo que más extraña a uno, porque yo he seguido saliendo, digamos, toda la cuarentena yo estuve yendo a Caracol Radio igual a trabajar, entonces, por este motivo, pues yo no podía estar con ellos, ni visitarlos ni compartir con ellos, porque pues hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Nosotros obviamente seguimos todos los protocolos de bioseguridad en Caracol Radio, y llega uno a la casa de una a quitarse la ropa, a bañarse y a estar como tiene que estar para poder seguir bien y aliviado, ¿no es cierto? Pero, pero sí extraña a uno mucho, pues la salidita en familia, con los niños, sobre todo los, ir a jugar a algún centro comercial por ahí y la comidita, ¿no? Pero es que, si eras que a mí me ha ido hasta lo más de bien con las comidas de la cuarentena, entonces, no extraño comida, extraño más el compartir, yo creo que es más eso. Apreciado Rizaloca, vos que sos el decano, el rector de la imitación en Colombia, poneme un reto, pues, ¿a quién quieres que te interprete? Porque aquí lo único que tenemos es energía positiva y propositiva para dar un mensaje a todas las personas. ¿A quién quieres que te interprete, pues, hombre loco querido? A Juanes, a Juanes. A Juanes, Juanes es bien paisa. Sí, claro, va a ser una cosa fácil. Parceros, parceros, ¿no? Estamos completamente contentos, parce. El alcalde nos dio el permiso ahí para hacer el concierto y, bueno, ojo con las camisas negras, pues. Ojo con eso, ojo con eso. Colombiano, estamos en un momento bien difícil de nuestra patria. Nos debemos unir para que juntos salgamos de esta difícil coyuntura que nos puso la existencia. Como expresidente, los invito a que lavemos los platos. Y por favor, hijitos, la carnita y los huesitos no la dejemos pegada en la sartén. Oíme, Oscar, gracias, gracias. Oíme, oíme, Risa Loca, yo que te conozco, me considero tu amigo, si me lo permites, quiero montarme precisamente en un viaje al tiempo. Yo quiero irme con Risa Loca, ya pusimos los bananos, la lata en la cerveza en nuestro auto de volver al futuro y yo quiero volver a los noventas. ¿Cómo era ese Risa Loca en los noventas? Tenía colas de chirrete, la camiseta del Medellín, impecable. Tenía botatubo, ¿cómo era Risa Loca? Sí, así, con las colitas, bueno, las colitas fueron, sí, terminando. Lo que pasa es que en los noventas, en el colegio no nos dejaban tener el pelo largo, entonces yo me lo dejé crecer después de que salí del colegio. O sea, ahí sí ya me pude desquitar y yo salí del colegio en el noventa y siete. Pero mi día en los noventa era jugar fútbol, hermano, yo era fútbol, 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 la mañana, tarde y noche prácticamente, todo el tiempo vivía por el fútbol. Oscar, ¿cómo estás combinando tu labor profesional? Sabemos que trabajas en una de las principales emisoras del país, no solamente eso, sino que también tienes obligaciones con la televisión, tienes tu propio relato en redes sociales, ¿cómo combinar todo ese tiempo y responsabilidades de manera organizada? Hermano, a eso le toca no estar sacando el tiempo, por ejemplo, con las redes, porque uno tiene que estar muy activo y tiene que estar uno ahí pendiente, entonces sacar el ratico para hacer una publicación, para ir contando una cosita, lo otro. Ahora que estamos grabando Sábado Felices desde las casas, también es mucho más compromiso, el reto mucho mayor. Digamos que era mucho más fácil uno llegar a Bogotá al canal, grabar y salir, pero ahora desde la casa es mucho más compromiso, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Entonces, es distribuir bien el tiempo. Yo estoy desde las seis de la mañana con Tropicana, ahora empezamos este proyecto de Tropicana desde por la mañana, después llega uno a la reunión de Luciérnaga para planear el programa, después hacemos la Luciérnaga y estar ahí todo el tiempo activo, o sea, sí, muy, muy, muy activo, y sacar los raticos para las grabaciones de Sábado Felices. Tiene que ser uno muy organizado con el tiempo santo. Me saludas a Amalia Londoño y me saludas a Pascual, no el vigilante nuestro, sino a Pascual, tu compañero. Apreciado Rizalón, te tengo una noticia, te tengo una noticia, noticia en desarrollo, noticias Telemedellín. Oscar Mario Correa, director, anuncia que Telemedellín, la señal más vista en el orbe y en las estrellas, ya está en DirecTV, gozamos de esa energía propositiva de llevar nuestro relato más allá del orbe y en las estrellas a través de este sistema global, y yo quiero que uno de tus personajes le dé esa noticia a todos los telemedellinenses, que ya precisamente la señal de nuestro canal local Telemedellín. Aquí te ves, está en DirecTV. ¡Hey, parceros! ¡Hey, Juanes! Sí, la verdad, pues yo soy muy orgulloso de esta tierra paisa, de esta tierra antioqueña, parcero, y de mi Medellín del alma. Y obviamente, Telemedellín, parceros, y felicitarlos y contarle a la gente que Telemedellín está en DirecTV. ¡Qué chimba, papá, Telemedellín, para que lo vea todo el mundo! ¡Qué chimba, parcero! ¡Eh! ¡Grande! ¡Grande, Juanes! Apreciado Oscar Monsalve, a usted como residente, habitante y oriundo de este terruño amado telemedellinense, medellinense, perdón, le tengo una pregunta culmen, cúspide, difícil, compleja, que quizás ponga en vilo nuestra relación de hermandad. ¿Crees en las excelentes energías del universo? Sí, claro, total. Apreciado Oscar, lo felicito por eso. A partir de este momento, le vamos a enviar una magnificente energía, por lo que una vez termine nuestro conteo regresivo, vas a sentir una descarga eléctrica de todo el sistema eléctrico colombiano. Una vez finalice el conteo regresivo, vas a sentir los electrochoques de la buena suerte, entonces vamos a ver esa capacidad grande de actor que tienes, sin antes decirte gracias por existir, gracias por alegrarnos, gracias por enviarnos esa energía, gracias por subirnos el rating, por demás te hice copypaste de arriba rating, y como sos de calvos y fronteras, sé que no te va a dar raro. Gracias por existir, Oscar, te queremos mucho, te admiramos, cordial saludo para ti y tu familia, y los electrochoques de la buena suerte son cortesía de Daniel Quintero Calle, Medellín Futuro, Esteban Restrepo, secretario de gobierno y jefatura de gabinete. Los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte para Risa Loca, movete, movete el ojo, te coge la luz, arde Medellín, arde caracol, se preocupa la luz y hernaga, donde está William Sito hasta ahora, carambas, y no me digas más. Arriba rating. ¡Eh!